Bueno, ya estamos aquí y bueno, es un gusto tener con nosotros a Alfredo Robert, director de cine, poeta, artista plástico, sobre todo un buen amigo y un enamorado de la televisión cultural también, Alfredo. Así es. Gracias por acompañarnos. Estás en Guanajuato para presentar uno de tus trabajos, un documental. Bueno, así es. Pues sí, la trayectoria que finalmente tomé fue de hacer documentales, sobre todo de grandes artistas, series sobre arquitectos, artistas plásticos, una serie completa de artesanos. Y en esta experiencia, bueno, pues artistas como Alfredo Salz en Michoacán, como Friedeber, como Javier Marín, el escritor. Y la película que te dio el Ariel, el documental sobre O'Gorman. Así es, que ahorita actualmente un fragmento se exhibe en el Museo de Arte Moderno y eso es una exposición muy interesante llamada Cineplástica, que justamente da el valor a comparar los documentales que se han logrado hacer con la propia obra original de estos creadores. Bueno, es una tarea divulgadora para empezar, porque bueno, tenemos espléndidos artistas plásticos, pero luego no al alcance de todo el mundo. No tenemos una estructura de museos en el país, aunque la hay que le dé acceso a todo el mundo. Así es. Entonces, esto es una labor un poco de luchar contra el Alzheimer nacional. Colectivo y cultural. El Alzheimer colectivo y cultural, exactamente. Y en particular ahora es, bueno, ahorita me tienes que platicar cómo es que en Jalpa de Cánovas, que está convertido ahora en un lugar, en un pueblo mágico y una serie de cosas, están llevando a cabo actividades culturales. Precisamente mañana ahí se presenta toda una serie de actividades en homenaje a Leonora Carrington. Así es. Entonces, bueno, tengo entendido que en Jalpa se han hecho varias actividades culturales con mucho éxito y con mucha visión planeadas. Y la obra escultórica de Leonora, pues ha tenido una interesante aceptación, porque la obra de muchos artistas de esta generación y corriente, que es el surrealismo, donde realmente Leonora sí se inserta totalmente, porque ella perteneció al grupo. Ella fue, como todos sabemos, una novia de Máxica. ¿Qué es la única surrealista mexicana? ¿Eh? Ella es inglesa. Ella es de origen inglés. De hecho, ella es una aristócrata inglesa, que no era muy feliz dentro del mundo aristocrático y más bien tenía un espíritu con mucha necesidad de libertad y de salir de esos palacios y de esas fiestas que la rodeaban. De hecho, en algunos cuadros se siente esa necesidad de abandonar ese mundo y además recordemos que Leonora también era escritora. Y un cuento de ella narra muy bien esta sensación de presidio dentro de este lujo aristocrático en un palacio. ¿Cómo llega a México Leonora Carrington? ¿Cómo llega a México Leonora Carrington? Ella sufre enormemente los estragos de la Segunda Guerra Mundial. A tal grado que realmente Leonora vive toda la vida en una gran presión psicológica. Lo que vive huyendo con toda la invasión nazi, los bombardeos de Inglaterra y una gran historia de huidas de Éxodo, aparece una maravillosa historia de amor porque es creo en la Embajada de España o de México, ahorita no recuerdo bien, la que conoce al periodista, poeta Renato Leduc. Y Renato Leduc, para sacarla de Europa, se casa con ella. O sea, es una historia… ¿Diclomático también, Renato, en aquella época ya o todavía no? No, no, no tengo entendido. Que estaba en una actividad cultural en Europa o estaba por alguna razón… Ahora Elena Puñatowska ha sacado un libro que todavía no leo, pero seguramente está todo esto descrito. Renato está en Europa por otra razón, pero no está en ese momento como un diplomático. ¿Y él es el que la convence de ir a México? Ella se casa con Renato porque es la única manera que en ese momento tiene para salir de Europa. Renato le ha de haber hecho medio trampa para casarse con Elena. Sí, sí, sí. Entonces es realmente una bella historia de amor porque realmente con un acuerdo que después ya se iban a separar para continuar cada quien sus vidas. De hecho, antes pasa por Estados Unidos, pero sí llegan después juntos a México… Y ahora su obra, parte importante de su obra se hace aquí en México, ya con… Sí, la más importante, es que eso es lo interesante. O sea… O sea, México también le influye, Alfredo. No, fíjate que igual que su gran amiga Remedios Baro, ellas siempre fueron muy europeas, realmente nunca entraron en una naturaleza del espíritu mexicano. Bueno, o sea, ella viene con el espíritu de los surrealistas que ven en México una gran riqueza de magia, ¿no? El Mexique ese que está pintado en un mapa de los surrealistas, es que es muy curioso que Mexique es el país grande de Estados Unidos y todos los demás países son pequeños, porque representaba esa magia y esa naturaleza de un mundo de sueños y de… También lo exótico, ¿no? También un poco una mirada… Una mirada exótica que finalmente, por eso viene en Bretón y viene Artaud y viene Peré, vienen una gran cantidad de poetas. César Boró, algunos todavía no reconocidos y no han tenido el reconocimiento y la importancia que realmente merecen tener, pero es increíble este movimiento, capitaneados por André Bretón, que es el que primero decide que México es el lugar indicado para que el surrealismo florezca. Y como todos sabemos, aquí Bretón tuvo toda una serie de encuentros con Diego Rivera y con Trotsky. Es una época muy efervescente, muy padre realmente, ¿no? A ver, y tu película sobre Leonora Carrington, La novia del viento, ¿qué parte de todo esto es en lo que se centra? Mira, es que bueno que me pregúntes ese. Leonora era bastante difícil y cuando aceptó que se hiciera un programa de televisión fue muy arregañadientes, ella estaba en una naturaleza pues de mucho apartamiento por todo esto que hablamos de esa persecución nazi y todo eso que vivió y que realmente fue muy duro, unas etapas sumamente difíciles, que sus estados nerviosos y todos eran muy alterados, el terremoto de México en frente a la casa de Leonora en la calle de Chihuahua había un, hasta la fecha seguía un edificio totalmente tirado, entonces ella era muy difícil, ella más bien me platicaba cosas. ¿El terremoto de 85? ¿Eh? ¿El terremoto de 85? Sí, hasta la fecha estaba el edificio de enfrente de su casa tirado y ella todo eso la tenía muy alterada. ¿Tampoco fue feliz en México después de esa historia de huida y de éxodo? Mira, si hay una época que sí ya es feliz justamente, se hace esa amiga de Fuentes, de Octavio Paz, se casa con un fotógrafo de origen rumano, creo Chiqui Weiss, el padre de sus hijos, llega un momento que sí tiene tranquilidad y felicidad, sus hijos son unos jóvenes muy talentosos, directores de teatro, y tiene un momento, y bueno, no, nada más uno es director de teatro, perdón, el otro es un científico biólogo, pero bueno, tiene un momento que tiene una vida en paz y una vida familiar. Es una casa que sigue siendo bastante surrealista, ahí llegan Pedro Friederberg, ahí retrata a María Félix, ahí llega el loco James, el loco James es otro personaje muy interesante, de origen inglés también, y también aristocrático, aristócrata, mejor dicho. ¿Tú haces esta película cuándo, en qué época? Yo hago esta película cuando hago para el ILSE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, yo diseño una serie que se llama Los Artistas por Sí Mismos, con este afán de recuperar testimonios importantes de artistas que luego estamos dejando en el olvido. ¿Qué año era? ¿Ve? ¿Qué año era? Es que eso está bueno, mira, ¿qué año es esto? Aproximadamente. Aproximadamente, yo creo que estamos hablando de 94 o algo así. Ella ya grande de edad. Muy grande, sí, y muy reacia a entrevistas, ya que se le rompa su mundo ya hecho, íntimo. Fue gracias a una persona muy cercana a él que se llama Isaac Marrick, que es quien ha promovido mucho esto de que las figuras de ella se hagan esculturas y esas esculturas han caminado muchas leguas, no solamente por la Ciudad de México donde empezó eso y como te decía, sucedió algo que pasó con muchos otros artistas surrealistas que también sus esculturas, de sus figuras que aparecen en su obra plástica, se hicieron esculturas, entonces hay esculturas de Joan Miró, de Max Ernst. O sea, ella propiamente no tenía una disciplina como escultora. No, 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 no. Es más bien esto que en un momento dado de la obra plástica se encuentran figuras que son muy atractivas y muy atrayentes para hacerlas un volumen escultórico, ¿no? Entonces, es justamente esta idea de Isaac Marrick de sacar esas figuras del plano y hacerlas un volumen, ¿no? Y llegan a hacerse esculturas monumentales, pero que tienen resultados sumamente interesantes. Ahí sí, con autorización de ella. Por supuesto, bueno, es obra de ella. Muchos escultores en muchas partes del mundo no son ellos quienes ya no la escultura es que un hombre esté esculpiendo sobre el mármol, sino realmente es la supervisión de vaciados muy grandes, ¿no? Y mucha obra monumental que decora grandes espacios públicos, pues son vaciados de obras que en un principio son solamente en un planón croquis o en un dibujo, ¿no? Muy afortunados unos y muy desafortunados otros. Y entonces, ¿cómo centras el trabajo fílmico, el documental? Justamente... Porque además quiero decir que tú no haces un documental descriptivo, ¿no? Sino que tratas de también generar un concepto. Así es, así es, exactamente. Estético también, ¿no? Así es. O sea, no son documentales propiamente como un reportaje o un documental testimonial. Desde el título, La novia del viento, que habla de una metáfora, ¿no? Sí, de una metáfora, ¿no? Así es. O, por ejemplo, el documental del amigo de Leonora, que es Pedro Freideberg, también, gracias al cual tuve el acercamiento con ella, que era muy difícil, ese se llamaba Música Congelada. Entonces, parte esta idea de que hay una necesidad interpretativa de la obra a la cual nos vamos a acercar. Son corrientes distintas, son técnicas distintas. Entonces, hay una correspondencia semántica del lenguaje audiovisual a ese lenguaje visual que ya tiene el... O sea, así como se sacaron esculturas de las pinturas, tú sacaste una película de las pinturas. Exactamente, exactamente. Entonces, viene todo un carácter de interpretación, de idea, de idea original, de diseño. ¿Ella habla? ¿Lograste hacer que hablar en la...? Pues, es que era muy curioso. A mí, yo lo que necesito es escribir mi parte también de lo que Leonora me dijo, porque Leonora hablaba cuando la cámara ya no estaba, porque no le gustaban para nada las cámaras, ni los micrófonos, ni visitas de nuevos amigos. Era sumamente hermética. Entonces, justamente por el vaciado de la escultura, ahí fue un poco el gancho, la manera que aceptó, bueno, vamos a visitar y vamos a... Ahí donde yo estoy haciendo un croquis, que era esta escultura que acabó siendo muy famosa y que en México, en pleno reforma, en la Ciudad de México hay una reproducción que es como una balsa de cocodrilos muy de Leonora, y finalmente se hizo esta escultura y entonces ella aceptó eso. Bueno, vamos a la... Ok, acepto que me sigan con sus cámaras y vamos a donde se está vaciando y ahí empezó a flexibilizarse un poco y a contar un poco. Pero realmente muy escéptica, muy hermética, muy poco afecta a esta comunicación. O sea, te costó trabajo, pero la obra... A ver, ahora háblame de la obra. ¿Qué puede esperar la gente que vaya mañana a Jalpa de Cánovas? Por cierto, hay que decir que a las 7 de la noche, en plena plaza principal de Jalpa, aquí en Purísima de Gustos, ¿qué podría encontrar con esta película? Pues va a encontrar quién es este personaje que por varios días lo ha acompañado al pueblo de Jalpa a través de sus esculturas. La gente se ha familiarizado con esas bellas esculturas y esos volúmenes que los ha acompañado, donde me contaba Guillermo Montemayor que es una reacción con las esculturas que no es el público común, sino la gente se sube en ellas, los niños juegan. Ha habido un contacto que no es propiamente en la frialdad del museo. Entonces, yo voy a presentar una plática, conferencia del surrealismo, del surrealismo para insertar... No solo la película, hablas también de... Hablo y traigo un material para que entendamos un poco el antecedente de qué es el surrealismo, dónde aparece Leonora Carrington, por qué llega a México y en México cómo continúa su creación, quiénes la acompañan como sus amigas que son Remedios Varo, Alice Rajón, la misma Frida, hace un mundo... Y todo esto que es muy interesante, algo que no había pasado nunca, que se forma un gran boom de mujeres pintoras. Sí, claro. Y eso no había pasado en ninguna parte. Entonces, aquí en México sucede algo que es extraordinario a raíz de estas surrealistas, porque son muchas, Inawi Olin y este... María Izquierdo, ¿no? ¿Eh? María Izquierdo, ¿no? Por supuesto, Olga Costa. O sea, son continuadoras de esto, pero realmente aquello es lo que hace que haya esta naturaleza de expresión de muchas mujeres donde encuentran, ¿no? O sea, las mujeres sí, con el sueño y el inconsciente que propone el surrealismo, encuentran una gran venta expresiva. Estás sugiriendo casi una línea para otro documental, ¿no? El tema de las mujeres pintoras en este momento en la historia de México. Sí, claro que sí. Algo se ha hecho. Y bueno, ya hay investigaciones serias, importantes, ¿no? Porque realmente llegó un momento en que sí es un tema bastante apasionante, pero sí son muchas. Y bueno, hay otras distintas. Esta Tamara Lampica en Cuernavaca es una pintora descomunal que también no es surrealista, pero también toda su obra la realiza en México. ¿Tiene que ver también con un momento del país? Digo, también estaban pintando grandes artistas, ¿no? Ah, claro, 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 claro. La fama de México ya se había hecho. Y estaba el movimiento este efervescente que derivó de la Revolución, todavía antes de que se anquilosara, en lo que conocimos. Todavía. Eso se quedó por muchos años y realmente los muralistas fueron un imán y una sensación de que había aquí un renacimiento y una efervescencia y vinieron a, bueno, muralistas como, y grabadores, ¿no? Como Higgins, como, ¿cómo se llama este otro importantísimo? ¿Te voy a decir de nuevo? No, es salsa. No. Salsa es mexicano, pero bueno, son muchos. No, exágeno, sí. No, no sé. Ay, se me fue el nombre. Otro que tiene murales muy importantes. Pero no te pases en la conferencia mañana. ¿Eh? En la conferencia mañana tus apuntes. Sí, caray. Pero... Platícame también para que la gente tenga un poco más de datos. ¿Cómo es el programa mañana en Jalpa de Canoves? Pues, mira, es un programa de que al darle la... ¿A qué horas hay que llegar la gente? Pues, yo creo que desde mediodía para que... porque hay música en vivo y hay, bueno... Y hay que ver las esculturas. Y hay que ver esas esculturas y pasear Jalpa y ver lo que sucedió ahí al integrarse esas esculturas con el paisaje. Porque el efecto del arte moderno con la arquitectura colonial o la arquitectura porfiriana antiguo de México pues es un contraste y un juego urbano y muy, muy interesante, ¿no? ¿La conferencia es en dónde? ¿También en la plaza? En la plaza. Es la plática sobre el surrealismo, el surrealismo en México. Y que es lo que... ¿Dónde Leonora se inserta en...? Antes de la película, digamos, 6 de la tarde. Antes de la película, 6 de la tarde y a las 7 de la película. A las 7 todavía hay luz. Van a tener que esperar un poco que oscurezca más para poder proyectar, ¿no? Así es, así es, así es. ¿Para qué vamos a la proyección? ¿Portativo para un diálogo con el público después de tu conferencia? Esperemos que esto represente interés para que el público nos tenga algunas preguntas y que podamos responderle y que sea motivo pues para que todo el mundo esté muy orgulloso de la visita que han tenido con esta artista y no sólo con esta artista sino la cantidad de creación que hay en México y en el estado de Guanajuato, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el documental? El documental es un programa de televisión tiene un tiempo de media hora. Media hora. De media hora, ¿no? Pero realmente vale mucho la pena entender este antecedente de Leonora como pintora surrealista y la corriente surrealista, su viaje a México y lo que logra hacer Leonora en México, ¿no? Bueno, y la oportunidad de verlo aquí cerca y además de ir a visitar Jalpa creo que es un programa muy completo. ¿Fueron parte de algún tipo de actividades que se están realizando? Decías que toda la semana ha habido actividades. ¿Hay algún tipo de festival? Sabemos que en unos días empieza un festival de arte contemporáneo en los pueblos del Rincón pero creo que esto es previo a este festival. Ah, bueno, no sé decirte realmente sobre... Ya invitaremos a Guillermo Montemayor hay que decirle que venga y nos comparte esta información, ¿no? Que nos comparte esta información porque... Es un buen amigo de nosotros aquí también. Muy buen amigo nuestro y que nos comparte esta información de lo que ha habido antes y lo que se está planeando después porque, bueno, es muy importante que lugares como Jalpa tengan una gran actividad cultural y se refuerce esta gran actividad. Dotar de sentido esta cuestión de este rescate de estas comunidades, de estos pueblos mágicos también con actividades culturales sobre otros temas, ¿no? Así es. Me gusta mucho la idea de surrealismo pueblo mágico porque embona con aquello que tú decías al principio lo que encontraban Bretón y compañía en México, ¿no? Era lo que buscaban, ¿no? Venían atraídos por una magia y un pensamiento mágico y una creación mágica que ha caracterizado mucho a nuestro país y este estado porque, bueno, veamos que Diego Rivera es de este estado, Olga Costa es de este estado, José Guadalupe Posada vivió en esta ciudad por mucho tiempo. Chávez Morado, ¿no? Chávez Morado, el fotógrafo de estudio más importante que es Romualdo García es de este estado, el mejor retratista que hemos tenido que es Bustos es de este estado. Entonces, creo que... Y precisamente de Pulísima. ¿De ahí? Ahí va a estar muy cerca. El gran Hermenegildo. Entonces, la actividad cultural que se debe y se puede desarrollar aquí es enorme y es interminable, ¿no? Muy bien. Y me gusta lo que dices, que es buena combinación surrealismo y pueblos mágicos. Pues muchísimas gracias, Alfredo. No, pues ha sido un gusto. Éxito mañana en la conferencia y que la película, bueno, pues vayan y disfrútenlas. Aquí tenemos... Hay una página en Facebook, por cierto, que se llama así, hasta siempre, Leonora Carrington. Creo que es el nombre del homenaje que se hizo ahí en... Para el Cánovas, aquí muy cerca de Leon, pues está media hora, 20 minutos máximo, ¿no? Pues sí, para que nos acompañen todos quienes ahora nos están escuchando y disfruten tanto de la actividad cultural, el evento que se está planeando y el adiós a estas esculturas que, bueno, que no sé, pues si después, en cuánto tiempo las podamos volver a ver, ¿no? Claro. Pero que se haga una costumbre... Y en un ambiente como estos. En un ambiente como estos, en una plaza de una pequeña... En una plaza y que tenga toda esta naturaleza festiva, ¿no? Que también esa es otra característica de pueblos, ¿no? Que todo sea la cultura junto con la fiesta, ¿no? Muy bien. Alfredo, gracias por estar aquí. No, pues gracias a ti. La próxima película aquí otra vez venimos a platicar, ¿no? Que no se tarde tanto. No, claro que no, por supuesto, y que sea muy rápido. Bueno, muy bien. Alfredo Robert, director de cine, hombre de cultura, él viene de la Ciudad de México por estar aquí en Jalpa de Canoas mañana en esta charla sobre el surrealismo y también la exhibición de la película La Novia del Viento. Vamos a continuar después de la pausa.